Que tenemos un angelito, hallar al cielo, está sintonizando, ambiente solidero TV, para allí mi estrella, para Miguel Martínez, mi compadre vivo, Olímpico Internacional, y todos esos angelitos, que se nos han adelantado, por todo lo que estamos atravesando, que Dios me los bendiga, y una cosa si es muy bien seguro, allá nos vemos, Peñito, su angelito de Omarcito Rod, con todo el amor, y por eso, que venga el sol. Y este es el estilo, y el sabor, allá en el cielo, Quintana, mi compadre Carlos, Matitos y Pim, esta noche, es mujer, su pequeña Samantha, allá en el cielo, salón, la vamos a beber, La chica super power, chavita, su pequeño salvador, para mi angelito, mi papá, allá en el cielo, Maribel Jacó, Mariano 27. San Diego, mi ser tanque, su pequeño arté, siempre con la pan, sabor, incorreguible de cartera, el famoso yo creí, la grisnita, un galeta, y sabor y dame, para el lejo, para el joven, siempre incorreguible, quizás. La chica super power, una bollaje, con placas, T, Y, X, 97, 11, le estamos echando las llantas, sabor, el pequeño Pinochito, el pequeño Ebra, vale 97, Cuatro puto chico mil, su presencia de alicia, siempre, paña, 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 y el famoso, Sigui, Rikí, pa, Sigui, Rikí, pa, Pushy Records, su chaparrita, donde quieras. Estás sintonizando Ambiente Sonidero TV En YouTube La pastelería del sabor Para todos esos ajetitos Allá en el cielo Escúchalo feñito Ese es nuestro jefe Allá en el cielo Ahora Escúchalo bien Porque desde el cielo siempre cuidaré de ti mi amor Y aunque ya no esté contigo Vivirás en mi corazón Dicho Ahora Daxi Diz amor, amor, amor En Moscú Somos que tallas Para Daxi Diz amor, amor, amor La pequeña Valentina En la noche Una cosa se marchita Un castillo se derruba Para mi amor, tu culeta Me la llevo hasta la tumba Lo que se rastrita Van en 97 Todos los amigos y amigas Valeria, Nati, Arturo, Palaceno, Fernando Esta noche Agotización De la oscuridad de salir A los ceros en el trinco Reconocidos Por todo el país Para el tío La Bruja Para el 97 Chica y ayer a la cara Su canalito Su canalito En la Panela 97 Nos vamos Gracias Está sintonizando Ambiente Sonidero TV En YouTube Impresionante Omar Rojas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!